Ayer precisamente hubo un tiroteo entre elementos de la Policía Municipal, auxiliados por la Policía Federal y por los otros órdenes de gobierno, donde fueron abatidos dos delincuentes y tres de ellos detenidos. Personas que venían supuestamente a tratar de retomar algo, pero que para los coherentes es muy importante, el centro de la ciudad. Y ahora en la mañana, también a madrugada, hubo otro tiroteo de 15 personas que venían de Torreón, asumiendo y suponiendo que venían pertenecientes a un cartel, para tratar de vengar la muerte de los dos. Y también la Policía Municipal los enfrentó, teniendo éxito. Y bueno, yo creo que esa es la determinación fundamental de los tres órdenes del gobierno, de enfrentarlos y dar resultados para los mejores como lo hemos estado dando. Cuando yo me llegué a la oficina del oficiente municipal por segunda vez.